Bueno, procuramos todas las innovaciones tecnológicas que salgan, procuramos que los alumnos estén al corriente. Entonces la jornada va a consistir en que conozcan un producto nuevo que desconocen. Sí hemos dado aceites durante el curso de distintas familias, de distintas empresas y nos parece que Rubio Monocoat es una revolución. Pues es curioso que es bastante fácil de aplicar y los resultados son bonitos, la verdad. Son acabados sencillos, no cuesta mucho de aplicar y actúan deprisa. Queda muy bien. Aplicarle cosas que también son naturales, pues yo creo que está muy bien y además hay que proteger nuestro mundo. No vamos a estar destruyendo el sitio donde vivimos.